Mi nombre es Marí Ramos Rosado, catedrática en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Viedra y escritora de varios libros sobre el tema de la negritud e investigadora sobre el género de NASA. En dozo a María de Luz de Santiago porque es una mujer muy capaz, inteligente y porque creo en la independencia para Puerto Rico. En dozo a María de Luz de Santiago. Mi nombre es Airel Marzal Ramos, soy puertorriqueño, escritor e independentista. Por eso respaldo la candidatura de María de Luz de Santiago a la gobernación de Puerto Mi nombre es Daniel Lina, soy escritor puertorriqueño y del Caribe. Estoy feliz con estas elecciones del 8 de noviembre porque voy a votar mi voto íntegro por María de Luz de Santiago. Yo creo en la independencia, creo en la justicia social y me opongo con toda mi vida y con todo mi corazón contra la Junta de Supervisión Fiscal. Por eso es que voy a votar por María de Luz de Santiago. Este martes tú también vota por ella.